Así que todo listo y porque usted ya lo conoce, dejamos a Jorge Sánchez, venga mi George. Muchas gracias Raúl Pérez y aquí dice el árbitro, vámonos, arranca el partido y vivimos tu pasión de estos cuartos de final, la ida. Venados de Yucatán frente al Atlante. Me parece que si la inercia, si le dan un llegue al Atlantista que queda derribado ahí en el terreno de juego, no se levanta todavía. Juan Pablo Domínguez es el que quedó derribado, que viene el disparo. ¡Gol! ¡Gol del Atlante! Aparece Edson partida y saca riflazo abajo, cruzando la estidad del guardameta Rafael Ramírez, que no puede hacer absolutamente nada para evitar la caída de su marco. Y el festejo saludando a la cigüeña, así que el potro empieza a galopar en Yucatán, uno por cero Tito. Una de las modificaciones que había hecho Mario García para este partido con base al último once que perdió ante Dorados de Sinaloa en la jornada 17, le termina dando resultado. Es un tipo que se acopla y se incorpora muy bien al ataque partida. Aquí lo vemos que bien profundiza el movimiento, el recorte y después la definición como killer, como delantero. El tipo no se pone nervioso ni mucho menos, lo recorta de buena manera el movimiento. No como la pide, se la marca, el movimiento, el recorte y después con la derecha pegadita al poste de Charro Ramírez, se pone el favorito, uno a cero en la eliminatoria muy temprano. Oye, todavía el Hobbit, nueva posibilidad, el servicio que sale a media altura, la media vuelta, el disparo que pasa cerca de la portería de los Venados, se animó el Cuba, la prendió sabroso de pierna derecha a la media vuelta, acomodó bien el cuerpo y pasó cerca Tito. Así es, quería aplicar la ley del ex el Cuba Sánchez. Recompone de buena manera el mal centro del Hobbit, porque sí, previamente al bote le queda a su marced para poder hacer contacto con el esférico. Aquí la vemos, la intenta prender de primera intención, apenitas arriba de la cabaña del Charro Ramírez. Es la liga BBVA Expansión MX. Estás nervioso, estás nervioso. Ansioso, ansioso. Bueno, aquí está la media vuelta, la posibilidad hacia frente, Hernández que saca el disparo, pegado a la base del poste, y el Potro se pierde, una oportunidad grande en esa acción, donde vuelven a penetrar la defensa de Venados. Y López tiene de pierna derecha la posibilidad, juega valiente el Gancito, viene servicio, se regresa el Gancito, Herrera la posibilidad, el disparo a quemarropa, y el achique valiente, arriesgando el físico del Gancito, otro disparo de Airon del Valle, y el Gancito que embuchaca correctamente, rodilla en tierra echando cuerpo al frente. Valiente, valiente, perdón. El tipo se rifa el físico, aquí la vamos a ver. Mira, ahí no se animó a la salida. Exactamente, pero aquí, mira, achica. No sé si le termina pegando en el hombro. En el hombro, sí. Y este es el contrarremate de Airon del Valle, se precipita tal vez. Quería aprovechar que el Gancito estaba tapado, pero el tipo muy bien ubicado para contrarrestar sin problemas. Y también está Ángel López, y ya la movieron así, pegó en el travesaño, el contrarremate va por encima. ¡Qué buen disparo! El Gancito se lanzó, pero solo hizo más espectacular la jugada. ¡Vaya cañonazo! La gente prende los celulares. El equipo de Venados estuvo muy cerca, goleador Tito Villa. Sí, en una jugada que tal vez lo ideal o lo lógico siempre es el tiro directo, ¿no? Pero la mueven en corto y después Ángel López le pega de manera extraña. La pelota hace una parábola extraña, termina yendo al poste del portero. El Gancito había dado un paso, ¿no? A su izquierda y casi se le termina complicando el remate. Si no fuera por el poste, estaríamos cantando el empate, Raúl. Te digo una cosa, es que el guardameta... Con un efecto raro, pero con una intención. Allá viene Alonso, intentó el disparo, se lo taparon. Partida vuelve a centrar, el remate, ¡gol del Atlante! ¡Gol del Atlante! Armando Escobar, de rebote, pero igual cuenta. Cuando el Charro Ramírez había salido, me parece que primero le pega el Charro, el guardameta de Yucatán, estrella el balón en Escobar. Y la pelota va a la red. El Atlante ya lo gana, 2 a 0. ¿Cómo es el fútbol, no? En una acción que parecía que caía el empate del equipo de Venados, a contraparte se gesta esta acción, con cierta fortuna, porque el control de Alonso Hernández no es bueno, el remate mucho menos, la pelota le queda partida, que mete un centro venenoso, eso sí hay que decirlo, en el corredor del área, y después en el afán de querer despejar ese esférico, el Charro Ramírez se lo termina rebotando, Armando Escobar, para que el futbolista número 27 termine convirtiendo su sexto gol de la campaña. Lo decíamos, el trébol de cuatro hojas en la portería del Gancito, y aquí pues el arquero valiente. Filtrando la pelota para Escobar, Escobar espera el apoyo, fue el goleador del Atlante Escobar, con cinco, buena combinación, el remate la dejó ir el Atlante, aquí definía prácticamente la serie, el Pecas, Rolando González, se plantó frente al guardamete, el Charro Ramírez, y su remate se fue por encima, goleador. La noche, sin ningún tipo de marca, de manera férrea, como debe de ser en ese sector, el Peca se la encuentra solo, en los linderos del área, y después no define bien, le termina imprimiendo mucha fuerza al remate, y la termina volando. Y ahí está la lesión de Ángel López. Sí, sí, porque ya estaba arreglado con un equipo de una liga que se iba a iniciar en ese entonces, lo rescató el Atlante. Así es, esta es buena, Airon con el pase, el grande Herrera, y ahí está el Gancito, aguantando hasta el último momento, luego se ha llevado una falta de Juan P. Martínez, el Gancito, llega ahí con Lalo Herrera, era una buena oportunidad para Lalo Herrera, sin embargo no la aprovechó, aquí tenemos la repetición, goleador. Sí, porque lo habían tomado mal parado al Atlante, con muchos espacios en su defensa, se combinan Airon del Valle y Lalo Herrera, en donde el grandote recepciona tal vez un poquito hacia afuera. Correcto, aquí viene Lalo Fernández en el toque, vean qué buen recorte del Fercho Cruz, cómo quedó perfilado a la derecha, el recorte fue muy bueno, el disparo no tanto, mi Jorge. Sí, le pegó muy abajo a ese balón que no rompió la comba, antes de que pasara por encima del travesaño del Gancito, aquí la repetición, pero sí el amague sensacional, se quita la marca, le da el tiempo, el espacio, pero después la pelota muy arriba. Pide apoyo atrás, mira, atrás del balón, y por eso se le va. Pequeños detalles, ¿verdad? Lo vamos a corroborar, pero bueno, si él lo dice, está bien. Pelota en el aire, ahí la ganó el Pecas, aquí puede ser, Escobar, la diagonal matona, el remate, nada, qué buena salvada de Poncho Luna, todavía el balón sigue vivo, ahí está el Atlante buscando cómo Figueroa con el centro, el remate que se va por encima, el Atlante vuelve a tener una gran oportunidad de hacer el tercer gol. Literalmente, la gestación de juego, se juega literalmente muy vertical en ambas áreas, y obviamente propiciado, ¿no?, por la búsqueda de Venados en cuanto a... Ya lo hizo el equipo de Venados, aquí está Lalo Fernández, y luego Poncho Luna, el árbitro Silva, al final del partido. El Atlante da el primer golpe en este partido de ida, ha derrotado dos goles a cero, al equipo de Venados de Yucatán, en estos cuartos de final. ¡Suscríbete al canal!